El 13 de diciembre de 1843 se creó el primer establecimiento asistencial llamado Hospital de Guaranda, ubicado en la 7 de mayo entre Olmedo y Rocafuerte en el centro histórico de la ciudad. Este hospital estuvo a cargo de las Hermanas de la Caridad, también se lo conocía como el Antiguo Hospital Corazón de Jesús. Aquí se brindó una gran cantidad de ayuda médica a la población en general. Fueron verdaderamente extraordinarios en sus servicios, pese a sus escasas y limitadas condiciones en que se desenvolvían. Justo cuando se filmaba esta película en 1958, hubo una intervención de emergencia a un paciente grave por el doctor Osvaldo Novoa Espinosa, con ayuda del anestesista doctor Ángel Escorza Vargas. Las famosas Hermanas de la Caridad usaban en esa época las clásicas cornetas con las que se identificaron el sinnúmero de ayudas que proporcionaron a los heridos en las dos primeras guerras mundiales. El quirófano fue construido por el Servicio Interamericano en el año 1945, con la presencia, aunque parezca increíble, del propio Nelson Rockefeller, a la sazón jefe del Servicio Cooperativo Interamericano. Después de haber transcurrido varios años de servicio, el 13 de junio de 1992, se inaugura el nuevo Hospital Alfredo Novoa Montenegro, en honor a su director. Es importante indicar que el edificio del antiguo Hospital Corazón de Jesús fue restaurado con la finalidad de brindar el espacio apropiado y las condiciones necesarias para el desarrollo de varias actividades, sobre todo relacionadas con la cultura. En la visita realizada hasta este edificio se observa que existen una gran cantidad de locales que no han sido utilizados, tomando en cuenta su ubicación y el contenido histórico que tiene este edificio. También el director provincial de Cultura de Bolívar nos indica algunas proyecciones que tiene este edificio. Sí, bueno, este es el Hospital Antiguo Jesús de Huaranda, para nosotros es, digamos, al servicio del pueblo de la provincia de Bolívar, del país, digamos, hablamos también de la gente que llega a nivel internacional. En este espacio realmente funcionan algunos talleres de música, funcionan algunos talleres de idiomas en caso de cursos de quichua, de inglés, de igual manera tenemos algunos cursos de violín, que lo hemos ido haciendo, de igual manera haciendo una autogestión de los compañeros maestros y profesores. Entonces acá de igual manera tenemos algunos talleres donde hacen tallado, también hacen evanestería. Entonces el objetivo también es que a lo posterior durante este año hacer una feria, una feria artesanal de artesanías, de igual manera trabajar ya en un mercado donde también la gente puedan visitar y de igual manera en el tema gastronómico, en el tema de demostración, de igual manera de fotografías. Informa Ángel García.